It's officially fall Feliz temporada de otoño a todo el mundo que esté viendo este vídeo Porque yo sé que si has clicado en este vídeo es que esta estación te encanta I'm so excited ¿Qué? No, ¿qué? Huele muy bien Esta tienda creo que la conocí por TikTok, pero bueno, una vez la cogí Ya no la solté Me he pedido la de café de otoño Y es que bueno, es muy fuerte, ¿vale? Mirad la del año pasado La del año pasado es una de sus míticas que se llama El Gran Comedor Está inspirada en Harry Potter porque bueno, El Gran Comedor, you know Pero claro, se me está acabando Y yo necesito una vela para sentirme más como en el ambiente You know Y siempre que estoy en el ordenador o que acabo de limpiar Pues me gusta encenderla Y vi esta de café Y de otoño Café de otoño Y dije El otro día me enteré que las velas no se encienden con mechero Toda la vida las he encendido con mechero Así que bueno, hoy no va a ser menos Pero pretendo comprar cerillas, ¿no? Porque es como se debería encender I'm sorry Encima es muy fuerte porque nada más encenderlas Como que pasan dos minutos y ya huele toda la casa Not joking Dicho esto Let's go with this video ¡Feliz otoño! Ese está muy bueno ¿Quieres? ¿Quieres? Así, claro He decidido que me voy a comprar el café que estoy viendo Que es este Bueno, voy a probar el café que pillé el otro día El café es de Hola Coffee Es el lucero, el que tiene el color así como azul clarito Y es de vainilla, chocolate con leche ¡Qué bueno! Obviamente lo pruebo sin azúcar ni nada Porque bueno, para eso estamos Le habría echado dos shots, probablemente ¡Oh my God! ¡Por Dios! Le daría un 9 Quizás 8,5 o 9 No es mi café favorito en el mundo Pero de verdad está muy bueno Me gusta Igual creo que voy a seguir probando más sabores de esta marca Porque tenían un montón de bolsas de mil colores Cada vez me veo el pelo más largo y cada vez me impacta más, ¿no? En plan Porque de repente soy Rapunzel Tipo, hace año y medio tenía el pelo por aquí Y de repente Bueno, os voy a enseñar un poco mi casa Porque está muy desordenada O sea, aquí podemos encontrar desde azúcar hasta pastillas Son paracetamoles, ¿vale? Rosa mosqueta Y aquí desde Koyax Bueno, en fin, que no tiene coherencia Entonces lo que quiero hacer es ordenarlo Para que a la vista sea bonito Porque este es mi cajón del café Junto con mi cafetera She's crazy I'm crazy Que por cierto Fui a comprar decoración para la casa Entonces quiero ordenar la casa Hoy que no tengo mucho que hacer No tengo trabajos ni nada La voy a ordenar Y luego voy a meter la decoración que compré del taller Porque al final terminé comprando la del taller Oh my god Seguimos Chicos ¿Sabéis qué es lo mejor de estas tiendas? Que como les encanta agobiar poniendo todo, todo siempre por adelantado Mirad lo que tenéis Una sección de Navidad En plan, ¿por qué hacen esto? Septiembre 30 de septiembre Un oso astronauta Un oso astronauta Un oso astronauta Un astro oso Es literalmente lo más mono que he visto en mucho tiempo ¿Cómo va a haber un oso astronauta? Pero ponle las orejas bien, pobrecillo Ya, tiene para la soleja Opina por favor al respecto De Navidad, en plan, es que es fuerte El peluche de gatita Pero esto luego está al mismo precio, ¿no? Así que bueno, también del trastero bajé algo de decoración No encontré mucha A ver La de cajas que tengo que quitar Para amor Estoy delirando, hay mucho Quiero que veáis lo que es limpiar estas cafeteras O sea, mirad lo que se esconde debajo de esto No iba a grabar esto porque no quiero como afirmar nada Ni decir nada por adelantado Literalmente me he puesto a limpiarla Como cualquier otra vez que la limpio Y no sé qué he hecho O sea, no sé qué he hecho Creo que he tocado algo de un sensor o algo No sé O sea, ya no sé Le he preguntado a ChatGPT O sea, literalmente he estado una hora hablando con ChatGPT Para que me intente explicar lo que ha pasado Y básicamente la he limpiado Y de repente como que intento hacer un café O seguir utilizándola Y pone que no hay agua O sea, pone como que no hay agua Y yo, boludo, te puse agua 20 veces O sea, literalmente estoy poniendo agua Quitando, pudiendo, pudiendo Y ya me estoy volviendo loca O sea, yo ahora mismo no puedo seguir ordenando mi casa Sabiendo que mi cafetera está rota Me da muchísimo miedo que se rompa Porque es que Que se rompa Significa estar sin café durante días En plan Tendría que sacar mi otra cafetera E ir a comprar cápsulas Y llevarla a arreglar Y es literalmente lo último que quiero Sé que esto probablemente lo vais a ver Cuando ya sepa Pues si la he roto o no Pero vamos a rezar conmigo Voy a rezar Voy a confiar en que en una hora o dos Voy a ir a esa máquina Y va a ir Va a ir Bienvenido al servicio de atención Al cliente para las marcas En este momento Nuestro equipo de especialistas Está ocupado Por el amor de Dios Llamadme pronto, por favor Se ve que son a punta para llamar Cuando se te rompe una cafetera Me parece muy fuerte Que este vídeo Que en teoría era Preparándome para el otoño Se esté convirtiendo en una odisea De cómo arreglar mi cafetera Se te ve súper oscuras aquí Pumpkin spice latte Literalmente tres bebidas diferentes Un latte Y un pumpkin spice latte Época otoñal A ver Tiene un poco picante al final Picante, tía ¿Qué dices? A ver si es Un pimientalate Y no nos hemos enterado ¡Eso es crazy! ¿Un pimientalate? ¿No está bueno? A mí me gusta Está muy bueno Una cosa A ver si en medio de pumpkin spice latte Tantan yo un pumpkin spice latte Que por eso te pica Chicos, está muy bueno Opino que sí Hi En este apartado del pumpkin spice latte Obviamente fui a probar uno diferente Porque es que siempre acabo probando el mismo Pero porque es mi favorito en el mundo entero Entonces, para la gente que es la primera vez que ve este vídeo Quería también, pues Enseñarles cuál es mi café favorito del otoño Que se hace en Starbucks Y es el pumpkin spice frappuccino Que bueno, me lo acabo de pedir Soy una princesa, ¿no? Pidiéndome la casa No, pero es domingo Me acabo de levantar Ayer tuve un día bastante malo Entonces es como mi capricho ¿Vale? He dicho, es mi capricho Me lo pido Y aparte lo grabo Así que bueno Es este de aquí El pumpkin spice frappuccino Es... O sea, es como Literalmente Absorber el otoño por tu boca Es muy fuerte O sea, de verdad No puedo ponerlo en palabras Me da muchísima rabia Porque lo quitan enseguida En unas semanas ya no está Y es lo mejor Que ha podido crear Starbucks En mi opinión El cinnamon roll del Starbucks Es increíble Así que también me lo he pedido Es on point On point Mmm De hecho este lo he probado En Estados Unidos Y es a un otro nivel O sea Cheers Happy holidays Hello No he formado por aquí Porque lo he grabado para Instagram Pero acabo de hacer cold brew Porque bueno Ya sabéis que no tengo café O sea, no tengo cafetera Y he hecho básicamente El pumpkin spice de grané Que es este de aquí Que bueno, está tremendo Lo que he hecho ha sido poner café Una taza Y luego un litro de agua Y ahora a la nevera 24 horas Así que mañana nos vemos para probarlo Seguro que está buenísimo Soy lo peor Este vídeo lo estoy grabando para Instagram Entonces se me está olvidando Grabar esta parte para YouTube Pero bueno Aquí tenemos el dispensador de calabaza Boludo Aquí mi cafetera rota La fiel Y aquí el dispensador de calabaza No me digáis Que no es lo más icónico Que habéis visto en mucho tiempo Pretendo llenarlo hasta arriba Sobre todo para un vídeo Que vosotros queréis un montón Pero bueno Básicamente El dispensador me ha encantado Y encima funciona Mirad Ah mira Una taza y un sujetador Súper Súper I don't know What to say Honestly La cosa es que debía estar más lleno Para que pille cal café Pero bueno Si lo inclino un poco Thank you Está tan bueno Sabe genial Se sabe a pumpkin spice No es coña Sabe tal cual a eso Algo muy importante Algo muy importante que siempre me encanta decir en estos vídeos Que porque muchos sois nuevos probablemente Entonces no tenéis ni idea de quién soy Ni de muchas cosas mías Y una de mis cosas favoritas en el mundo Es escuchar música Y sabéis que soy una adicta a Spotify A sus playlists Tengo un montón de playlists Y de hecho muchos las seguís Y tengo una de otoño Que realmente siento que siempre la tengo que recomendar Porque es increíble O sea yo deseo que llegue otoño Para ponerme esta playlist en bucle Se llama Otoño Marro De verdad Tiene canciones muy buenas Por si queréis ver así un poco por encima Esa fuente podría ser la que hay en Nueva York ¿Sabes cuál te digo? ¿Ah que sí? La Gossip Girl Sí Es literalmente esa fuente Te lo juro La fuente española de Gossip Girl Chicos Esta fuente No me digáis que nos recuerda A la de Central Park Nos recuerda un poco Chicos es que le recuerdan dos fuentes Escúchame Esta se parece más que la otra Escúchame Chicos no os lo he dicho Pero hemos vuelto a Nueva York dos años después Y está aquí el flautista Damelin En algún lugar del parque Que no veo A ver me voy a poner a la sombra A ver si le veo Si le veo Pero no sé que instrumento está tocando No voy muy coño Looking cute En el retiro En Madrid Qué moni Estás súper guapa Gracias La tengo entrenada para sacarme guapa Me da como ansiedad que no tengas tapas O sea se te va a rayar con lo que vale la cámara I know Bueno estamos aquí Me encantaría que me robara la cámara en directo Imagínate y le digo Continúa todo el vlog Pero que eso no se te sube a la nube Bueno seguimos Y luego te lo manda Y luego te dice aquí lo tienes guapa Me roban la Es que yo como me voy a tomar en serio Yo como me voy a tomar Son divertidísimas Chicos sonreíd Looking cute Estaréis muy guapos En esta tarde preciosa de otoño Pero ¿Qué pasa? Que es que han vuelto a poner al El puto vinilo de Vampire Que viene con la demo Como que estaba O sea llevo un año detrás de ese puto vinilo Lo han puesto en una edición especial Ya lo tengo Es un mío Mirad que bonito es Mirad el color O sea que Pero tú ya lo tienes esto Es precioso Que no que no Que es solo de Vampire En plan por un lado está La canción de Vampire Y por el otro está la demo Y solo te lo has comprado Sí Y te lo acabas de comprar ahora Lo vio ahora mismo Te lo acabas de comprar Sí, sí Lo bonito que es No, no, no No entendéis Es demasiado cute Eres tan feliz con un vinilo de Pero ya existía O maybe a Rodrigo Claro en plan Era rojo No era muy bonito En plan era bonito Pero este es Y solo tiene una canción el vinilo Pero hombre Solo tiene una canción Con la demo Pero que no vale como un vinilo Vale más barato obviamente Vale 14 euros So let's get back to the party recap Any little details you want to talk about Wow So let's get back to the party recap I can fly higher than an eagle Cause you are the wind So let's get back to the party recap Sushi Shit Por Dios O sea estoy tan feliz Dime algo mejor Que que sea un domingo por la noche Estar completamente sola A mi bola Viendo Gilmore Girls Porque obviamente me la he vuelto a empezar ¿Qué? Es lo mejor del otoño Ver Gilmore Girls una y otra vez Como ya la he visto varias veces Como que puedo empezar desde el capítulo que quiero Desde la temporada que quiero Y genial Porque puedo elegir donde meterme Iba a ponerme a ver un capítulo Y he dicho ¿Sabes qué? Voy a pedir sushi Y un sushi que no he probado Es de Take It Tenemos por aquí Mmm que bien huele Dios Estas piezas de aquí tan maravillosas Hace un montón que no como sushi Por aquí tenemos estos de aquí Que son de Philadelphia Salmón y aguacate Literalmente es mi favorito O sea es un clásico Pero me encanta Estos de aquí que no tenía ni idea Lucían como bastante raros Le voy a caramelizar Crema de queso Mermelada de tomate Envuelto en salmón laminado ¡Ugh! Viva la vida Amo vivir Soy feliz O sea de verdad No hay cosa que me guste más que el sushi Y la verdad lo tenía muy abandonado ¿Podría decir que este es mi plan favorito? Sí Voy a probar uno de cada con vosotros Y luego sinceramente os voy a dejar Porque este es mi plan favorito Pero me encanta mi plan favorito sola No os ofendáis Y voy a hacer algo de listas Y os voy a coger esto de aquí Uno aquí Y uno aquí Y aquí voy a poner la salsa de soja Vamos a probar este de aquí Sin salsa porque ya va como Con salsa Muy bueno Si este me gusta Los otros 100% me van a gustar Esas son mis teorías Salmón, abacate y filadelfia Un poco de salsa Este siempre lo pido Y quizás no es de los que más me gustan en el mundo Pero está bueno Y ahora el que más curiosidad me da Dios Este está tremendo Está buenísimo Amo el sushi Primer cinnamon roll de la temporada Vamos a probarlo ¿Qué te pasa que de repente es otoño? De repente como que se siente lo doño más Está muy bueno Es que si me está eso A ti no se te deshace de Mira, pues normalmente eres tú la que no sabe comer No A ver, está bien Sabe a cinnamon roll No me preocuparía si supiese Fish and chips ahora mismo Hace un tiempo de mierda en Madrid O sea, hace 19 grados Pero la sensación térmica es de 14 Entonces Es el primer día que literalmente Me puedo poner ropa de otoño Y con ropa de otoño Me refiero literalmente a la SUG Es mi sueño Todo el año estoy esperando A poder ponerme la SUG Entonces me ha chido así Porque os voy a grabar Básicamente este momento ¿Vale? Que es sacar la SUG del armario Estoy muy feliz Sinceramente Esto le puede quedar bien, ¿no? Son unos pantalones de Jail Vale Ok Si no Me encanta Esto es mi vibra otoñal, ¿vale? Tengo dos SUG Las botas Y estas de aquí que me las compré en Nueva York Que bueno, me encantan Pero creo que me voy a poner estas Más que nada Porque el pantalón es súper largo Entonces no quiero que me toque el suelo This is a moment Los calcetines también otoñales Ok Subimos Y un clean look Porque aquí soy yo Sin los clean looks, ¿no? Casi la apago